No me digas que no lo viste, sé que no me plaste, te sorprendiste En mi pasado me conociste, pero ahora sé que me distinguiste Tengo nueva vida, Dios sanó mi herida La salvación es mi destino, y no hay quien lo incida Me ven llegando y toca por mí, yo llegué hasta aquí Porque Dios me ha hecho yo, sin poder de un verdad, déjate por mí Solo Dios lo ha hecho yo, yo no lo he hecho, yo no lo he hecho, yo no lo he hecho Hoy, Dios me ha hecho yo, yo no lo he hecho, yo no lo he hecho Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios Tengo mi mente, me saludó, yo también me saludó No he sido por lo que hago, y eso que es definitivo Por razas que no pido, de galas que recibo Aún es el final, la vida es mi tutorial, y a su fin es el ganar, y a su reino me suscrimo Al pecado yo ignoro, no me dejo como promisí, oro con decoro Sigo tres, porque Cristo vive, cinco profetas, que entregan lo que recibe Y sigo leendo, pero sé cómo voy, eres caliente Hoy estoy en viento como un Freud, hoy El dolor hizo que yo soy, por lo que tengo Pero todo lo que tengo, es porque adizo quien yo soy Tengo nueva vida, yo sano mi herida La salvación es mi destino, y no hay quien lo inviva Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios Cabe mi mente, me saludó, un manejo, me saludó Un cambio drástico, fantástico, único así, dramático Mi vida nueva es tan nueva que aún conservo el plástico Vaya el viejo neumático